¿Hay alguien hoy aquí que esté buscando curro? ¿Nadie? ¿Tú? ¿De qué? De lo que sea. Muy bien, perfecto. Pues si hay alguien que quiere contratar a alguien de lo que sea, aquí lo tiene a él. Lo digo porque hay veces que la gente sale de aquí riéndose y con curro. El otro día, levanté esto, estaba en un teatro actuando, hice esta pregunta y había uno sentado ahí en primera fila que dijo ¡Yo soy fontanero! Y justo ese día, entre el público, había una señora que estaba buscando un chico de compañía. Gracias. Digo, hola chaval, ya tienes curro. Y el peor de lo mío, digo, ¿y quién curra vendía de lo suyo? No me jodas. Hay una cosa importante también y es que la felicidad cada vez la buscamos en cosas más superficiales, ¿no? Que a mí me hace gracia porque últimamente estamos buscando la superficialidad, o sea, la felicidad en algo como... ¿Cómo se llaman estas amigas con las que quedas solo para follar? Las follamigas, eso es, está muy bien, ¿eh? Que lo digas tú, ¿sabes? Que eres el follamigo, perfecto. ¿Puede haber algo más superficial que una follamiga? Bueno, cuatro follamigos, ¿no? Pero aparte de eso, que parece que hoy en día cuantas más follamigas tienes, más macho eres. No, yo tengo siete follamigas. Estoy hecho un macho alfa. Digo, ¿tú, un macho alfa? Digo, tú eres un cobarde que no te atreves a abrir tu corazón a ninguna de ellas. Yo quiero crear un mundo más humano, un mundo mejor, un mundo donde convertir las follamigas en cuquiamigas. Diréis, ¿pero cómo vas a hacer eso, Juan? Pues muy fácil, convirtiendo los planes de sexo en planes de cariño. El otro día me llama una amiga mía que yo tengo, Marta, me dice, oye, Juan, mañana martes quedamos como siempre para ir a tu casa a practicar sexo. Digo, mira, no. Mañana martes vamos a ir a casa de tus padres a hacer galletas. Pues la reacción de esa chica cuando escucha eso es como la primera vez que tu novia te dice que te quiere meter el dedo por el culo. Que al principio te acojonas, pero luego le acabas cogiendo el gustillo, ¿sabes? De hecho, el día que no lo hace, tú se lo dices disimuladamente entre indirectas. Le dices, Cari, hoy hay alguien aquí que se siente un poco vacío, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.